La UNED y el territorio es un programa diseñado desde el rectorado, con el apoyo del Ministerio de Universidades, para utilizar los recursos de nuestra universidad en el desarrollo sostenible de las regiones más afectadas por la crisis demográfica del interior de la península, eso que hoy llamamos España vaciada. Como parte de este programa, la UNED de Ponferrada y su Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local buscan potenciar proyectos que incidan en la puesta en valor y dinamice en dichas regiones. Este año celebramos el décimo aniversario, después de haber dedicado el festival y rendiendo homenaje a países como México, Chile, Guinea Ecuatorial, Senegal, Oriente Próximo, la lusofonía en general, y este año reunimos lo mejor de todos sus últimos años en un evento que va a tener unas 27 actividades. Desde su nacimiento, la UNED ha querido acompañar al Festival Villar de los Mundos en su travesía. En el marco de la UNED y el territorio, estamos colaborando con la asociación Vierzo Vivo, desde hace ya casi diez años, en este Festival Villar de los Mundos. En este caso, la UNED colabora en una jornada técnica. Este año vamos a hablar de un tema decandente actualidad, como es el problema de los incendios y temas medioambientales, pero también siempre con un componente de base tecnológica. Tendremos también un taller muy interesante que hablará de las posibilidades de la sensorización. Dentro del amplio cartel de actividades del Festival, la UNED de Ponferrada promovió una mañana dedicada a los bosques de la región. Jornada técnica dedicada al medioambiente y la protección contra incendios en la comarca. Para ello, contaron con ponentes con Alfonso Fernández Manso, Óscar Cela y Albert Cervera, que presentó el proyecto de bosque terapéutico que están poniendo en marcha en la localidad de Villar de los Barrios. He venido a hablar sobre los bosques terapéuticos, sobre la importancia que tienen los bosques en la salud de las personas y cómo lo podemos integrar en el sistema de salud público y también hablar del proyecto piloto que estamos trabajando del bosque terapéutico en Villar de los Barrios. Nos gustaría que se convirtiese en un primer piloto para acabar creando una red de bosques terapéuticos en Castilla y León. Alfonso Fernández Manso acudió a la jornada técnica para hablar sobre los incendios forestales que asolan nuestras regiones y de las estrategias para detenerlos, creando paisajes resilientes. Tenía un enfoque proactivo a la solución del problema de incendios, viendo la importancia que tiene esta solución, no la extinción clásica, apagarlos, sino precisamente el trabajar en el territorio. Trabajar con el territorio tanto con los bosques públicos y privados como también con los pueblos, intentando que en su conjunto, la unión de las acciones en un lado y otro, pues haga que evitemos las grandes fatalidades y problemas ambientales asociados a los incendios forestales. La prevención de las catástrofes es también la preocupación del ingeniero Oscar Cela, que acudió a explicar el reto tecnológico que han puesto en marcha junto a la UNED. Para mostrar cómo la tecnología también puede ayudar a una zona tan compleja de ayudar como es la Tebaida, con esta difícil holografía. El reto, además, era un reto muy bonito porque trataba de cubrir todos los objetivos ODS, los objetivos del milenio más posible, utilizando la tecnología. Y, además, hacerlo con redes abiertas, sensores, hardware y software libre. El reto tecnológico está constituido hasta el momento por tres proyectos con un fuerte componente social. Primero, utilizar la sensórica en los pueblos para luchar contra el aislamiento de las personas mayores. Segundo, registrar y prevenir con estas herramientas los deslizamientos de tierra que, debido a los incendios, constituyen un problema para la seguridad vial. Y tercero, la sensorización de entornos naturales para evaluar, mediante inteligencia artificial, distintas variables medioambientales como la polución, la calidad del aire o el ruido y la presencia de visitantes. Oscar Cela ofreció su taller sobre sensorización en el impresionante escenario de la Iglesia de San Martín de los Barrios, exponiendo esta tecnología emergente que nos permite obtener información con un sinfín de aplicaciones prácticas para el entorno y las personas que lo habitan. Las numerosas actividades propuestas por el Festival Villar de los Mundos se desarrollan en la frontera de la Tebaida-Verciana, a tan solo seis kilómetros de Ponferrada, en los barrios de Salas, uno de los patrimonios arquitectónicos más notables de la provincia de León. Se trata de tres localidades hermanas, Salas, Lombillo y Villar, que, a pesar de su alarmante despoblación en las últimas décadas, se resisten a morir y luchan por su renacimiento, conscientes de su extraordinario potencial turístico y agroalimentario, y cuyo conjunto histórico ha sido declarado recientemente Bien de Interés Cultural. Conciertos, cine, talleres, cuentacuentos, catas, baños de bosque y rutas por el entorno de los barrios, son los principales atractivos del Festival, en constante crecimiento desde su fundación. El Festival Villar de los Mundos es para nosotros un ejemplo muy importante de lo que hoy en día puede aportar la industria cultural, y especialmente la industria musical, en el desarrollo del territorio. Su dinamismo, su empeño y movilizar a las gentes de la zona y crear espacios de entendimiento, abrir las mentes a otras realidades multiculturales, educar en la problemática medioambiental, disfrutar del paisaje y la riqueza cultural y gastronómica de la zona. Son valores esenciales de este festival, que resultan necesarios para dar vida a aquellas regiones más desfavorecidas por el curso de la industrialización y el crecimiento urbano. Nuestra Universidad Nacional, con su programa la UNED y el Territorio, puede acercarse a estas realidades y aportar su granito de arena para revertir estos procesos que vienen deshumanizando y destruyendo consigo el medioambiente y unas formas de vida más coherentes con la naturaleza. Música Música Gracias por ver el video.